Hoy salió publicada en el diario oficial La Gaceta la resolución que autoriza el aumento en el precio de los combustibles que rige desde el primer minuto de este jueves 31 de marzo. El aumento en la gasolina super es de 87 colones, 85 en la gasolina regular o plus y 121 colones en el diésel. Los precios por litro que regirán desde este jueves son gasolina super 909 colones el litro, la gasolina regular 889 colones el litro y el diésel 845 colones el litro.